Trucos caseros. Se agarra una pinza y se une al lápiz, se le da la vuelta y se une al metro. Ya tenemos cómo anotar las medidas con precisión. Se retira con cuidado la cuchilla de un sacapuntas, se le pone a la cabeza de una pinza y se atornilla. Ahora es un pelacables. El cúter no corta, se retira la parte de atrás y se parte un trozo de cuchilla. Ya tenemos otra nueva. Se retira la chapa de una lata de refresco y se atornilla al cuadro. Ahora ya se puede volver a colgar. Cortamos el culo de una botella, se le hace un agujero y se deja atravesado. Ya no hay de qué preocuparse al hacer agujeros. Se agarra un clip y se retira una punta, se golpea con martillo y se aplana. Ahora es un mini destornillador. Se coge un tornillo y se le pone una tuerca a la medida de la cabeza de lo que necesitemos apretar. Ahora es una llave inglesa. Un alambre se dobla con la forma que se observa, se coloca encima del bote de pintura. Ahora ya nos salpicamos. Un martillo se une a un tenedor con cinta, golpeamos la carne, ahora está lista para cocinar. Se coloca un tornillo en el taladro, se coge sierra y se corta con el movimiento del taladro, mucho más fácil. Se coloca un tornillo en el taladro, se coloca un tornillo en el taladro, mucho más fácil. Gracias. Gracias.